Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para Gabriel Cuadri de la Torre, abanderado presidencial del partido Nueva Alianza, los debates entre los candidatos deberán excluir las descalificaciones, las guerras sucias, los apoyos electrónicos y de asesores. Destacó que deberán privilegiar las propuestas constructivas. Este mediodía Cuadri de la Torre se trasladó en metro desde su casa de campaña en la colonia Condesa hasta Iztapalapa para reunirse en privado con candidatos de su partido a diversos cargos de elección popular aquí en el Distrito Federal. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.